continuamos en gladiadores y tenemos el debut de una nueva pareja y un debut con victoria tenemos a la gamboneta extasiada mano que chuchemos ganado que chuchemos ganado mano todo el mundo pensaba que la plaga iba a ganar que les puedo decir que les puedo decir es que cuando hay química y compatibilidad es como se hacen bien las cosas la plaga no tiene química ni compatibilidad se fueran peleando se fueran cambiando nada nada nosotros hemos venido preparados hemos venido mentalizados hemos venido con el plan el plan nos ha dado la victoria y sabes que los quiero invitar a toda la gente que ve gladiadores a un box en lira hoy día porque vamos a estar chupando tegas gratis los esperamos en lira porque vamos a celebrar nuestra primera victoria en esta empresa primera victoria que la chupe la plaga que la chupe bien chupada no no ய no Hasta la próxima.